También las empresas vengan a invertir aquí en la ciudad. Cabe mencionar que un punto importante ha sido que el mismo FBI en Estados Unidos tiene ciertos estudios aquí de la delincuencia y de cómo se está manejando ahorita la seguridad en Ciudad Párez. Y eso también ha sido una carta de presentación de los inversionistas en cartelos para poder atraer a Ciudad Párez que tenga confianza en la misma gente.